Buenos días, chicos. Buenos días con todos. Buen día, buen día. ¿Me escuchan bien? ¿Tenemos ahora, no? ¿O todavía están en receso? Buen día, profesora. Sí, ya nos toca. Sí, ya nos toca, ¿no? Ya, perfecto. Muchas gracias. Ya, a ver, chicos, vamos entonces a iniciar. Están viendo las diapositivas, ¿todo bien? Bien, semana número cinco. Vamos a continuar con alguna, la última parte de nomenclatura, es lo que nos estaba faltando, nomenclatura inorgánica 2, y continuar con estequiometría, ¿ya? Igual vamos a hacer, recordar un poco sobre los temas que hemos visto, los puntos importantes de estequiometría de la semana anterior, ¿no? Y hoy día vamos a ver ya lo que son cálculos, relaciones estequiométricas que corresponden a esta semana. Muy bien. Estos fueron los grupos que hemos estudiado la semana anterior, las funciones oxigenadas y los compuestos hidrogenados, ¿cierto? Este diagrama debe estar en su cabecita. Hemos llegado a estudiar hasta la formación de una sal oxizan, que son aquellos compuestos que tienen el oxígeno presente, y una sal aloidea, que son aquellos que no tienen oxígeno porque éstas derivan de las hidrogenadas, ¿no? Hoy día solamente es para complementar, chicos, algunas sales, ¿no? Tipos de sales. Ya ustedes saben identificar si la sale es ácida, si la sale es oxizal, si la sale es sal oxizal y sal aloidea, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, dice, si una sal queda uno o más hidrógenos... ¡Ay, mi lapicito está medio lento! Espérense, espérense, a ver. Todavía está lentito. Ah, ahora sí, ya. Bueno, entonces, el tener el hidrógeno presente en una sal le va a dar una característica. Y en este caso, recuerden que este protón de hidrógeno, ¿no?, va a dar un comportamiento ácido a esa sal, ¿no? Aquí tenemos la forma, por ejemplo, de un ácido, ¿no? ¿Se acuerdan aquí? El H, el metal, el Z, que puede ser uno metal, y el oxígeno, ¿no?, que va a ser un anión, como están viendo aquí. Estos derivan de los ácidos, ¿se acuerdan? A ver, para que recuerden, ¿se acuerdan el nombre de esta sustancia? Ya lo ubican, ya lo conocen. ¿Cómo se llama ese H2SO4? ¿Qué función es, chicos? A ver, si es un óxido, es un hidróxido, es un ácido. ¿Qué es ese H2SO4? Están con sueño, mis chicos, todavía no han despertado, creo. O no se acuerdan. Si no se acuerdan, entonces yo... Todo lo que voy a explicar no tiene sentido, pues, ¿no? Porque ustedes tienen que recordar lo que hemos visto en la clase anterior. ¿Ya? A ver. Toda sustancia que comienza con hidrógeno, ¿qué era? Hemos estudiado óxidos, hemos estudiado hidróxidos, hemos estudiado... Aquí está, mira. Los óxidos básicos, perdón, ácidos, los óxidos básicos, los ácidos, los hidróxidos, las sales oxisales. Y de este lado hemos estudiado los hidruros, los hidrácidos, ¿no? Los ácidos hidrácidos y la sal aloide. Entonces, lo que estamos viendo aquí, chicos, es un ácido. Es un compuesto que comienza con hidrógeno. Todo lo que comienza con hidrógeno, esto es un ácido. ¿Ok? Y esto se conoce como el ácido sulfúrico. ¿Cómo voy a saber eso, profesora? Porque tienes que recordar cuáles son los estados de oxidación del azufre. Te estoy haciendo un recordatorio, ¿ah? Para que tú me entiendas lo que estoy hablando aquí, ya que estamos viendo lo que son sales, ¿ya? Menos 2, que es el oxígeno, hidrógeno más 1, y colocábamos aquí X. Y para calcular el valor de X, ¿qué se tenía que hacer? 2 por 1, más 2, más X, y 4 con menos 2, menos 8, y se igualaba todo a 0. Y de aquí se calculaba que el valor del estado de oxidación del azufre es igual a 6. Ahora, quiere decir que ese azufre está trabajando con 6, y recuerdo que el azufre tiene 3 estados de oxidación en el caso de los compuestos oxigenados. Profesora, ¿cómo sabe que está trabajando dentro de un compuesto oxigenado? Porque aquí, en este anión, porque tiene el menos, estoy viendo la presencia del oxígeno. Y cuando el azufre trabaja como oxigenado, trabaja con los estados de oxidación más 2, más 4 y más 6. O sea que estamos frente al estado de oxidación mayor. Y la nomenclatura, que es la que vamos a trabajar aquí en las sales, es la nomenclatura común, la nomenclatura tradicional, que te dice que para el más pequeñito utilices el hipooso, para el que sigue utilices el oso, y para el que sigue utilices el hico. Y hemos visto que todo lo que termina en oso, cuando formaba un anión para la formación de una sal, ese oso pasaba a hito. Por eso se tenía sulfito, nitrito, clorito. ¿Correcto? Y si era hico, a ver, ¿en qué terminaba si era hico? ¿Se han recordado ya? En ato. Muy bien, en ato, ¿no? Entonces aquí, esto es el ácido sulfúrico. Y también te expliqué que cuando éste disocia estos dos hidrógenos, SH2SO4, se convierte ahí justamente en ese anión, ¿no? Anión oxoanión, también que se conoce como oxoanión, para formar las sales oxisales. Y ese SO4 presentaba una carga 2 menos, que era justo lo que te dije, ayúdate entendiendo cuántos hidrógenos se está disociando, y esa es la carga que ustedes van a tener. Entonces, como esto era el ácido sulfúrico, ahora este anión, ¿cómo se llama entonces? ¿Cómo se llama? Y copasaato, ¿cómo se llama ese anión? Anión sulfato. Muy bien, esto es el anión sulfato. Y esto es lo que tenemos aquí. Un ejemplo, ¿no? En este caso yo he agarrado el sulfúrico, ¿no? Porque puede ser el ionitrito, el ionitrato, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, tenemos un anión, un ácido que va a derivar un anión, y ese ácido, ese anión va a unirse con un metal y va a formar una sal. Pero aquí el detalle es este ácido, chicos. Profesora, un metal, recuerdo, perdón, que una sal es la unión de un metal, de un catión más un anión. Perfecto. Pero, ¿qué hace aquí? Aquí está el metal, aquí está el anión, que sería esta parte de aquí, que sería como este sulfato. Pero, ¿qué hace este hidrógeno en el centro? Pero, ese hidrógeno no te vas a complicar la vida, vas a seguir nombrando de la misma forma, solo que ahora tienes que entender que esto es una sal ácida debido a la presencia del hidrógeno, nada más, ¿ok? Entonces, la fórmula dice, mira, primero se indica el nombre con el sufijo ato o hito, que corresponde al anión, sulfato, sulfito, nitrito, ¿no? Y si tiene dos estados de oxidación, dice, ¿no? Si es que escoger si está trabajando con el menor, con el mayor. Luego vamos a colocar la palabra ácido, si hay la presencia de un hidrógeno, o si es que tiene dos o tres o más, usaremos los prefijos D y T en adelante para indicar cuántos hidrógenos tiene. Y, finalmente, dice, y el nombre del metal o del catión con su estado de oxidación con números romanos entre paréntesis, ¿no? Muy bien, entonces, por ejemplo, aquí, esto, el CO3, chicos, eso es el carbonato, ¿ya? El carbonato, que son los aniones que ya estudiamos la clase anterior, que les dije que se aprendan. Este hidrógeno le da el comportamiento ácido. Ahí está el carbonato ácido. Y como tenemos el sodio, simplemente de sodio, ¿ok? Así se nombraría esa sal ácida. Profesora, ¿y el número romano? ¿Quién me dice por qué no coloco en números romanos el 1, que es el estado de oxidación que le corresponde al sodio? ¿Por qué no estoy colocando ese 1? Porque solo tiene un estado de oxidación. Exacto. Y hemos dicho que cuando un elemento tiene un único estado de oxidación, no es necesario colocar, ¿no? Igual aquí, este PO4, este PO4, viene a ser del ácido fosfórico, ¿no? Este PO4, 3 menos, viene del H3PO4, que es el ácido fosfórico. Entonces, ahora, este ácido fosfórico, como es la terminación ICO, ahora se llama el ión fosfato, que es lo que ustedes están viendo aquí. Este es el fosfato. Y ahora, como hay dos hidrógenos, uso el diácido y, de la misma forma, el nombre del metal, que sería potasio. Y, al igual que el sodio, su único estado de oxidación es más azul. ¿Listo? Así se nombraría, simplemente, chicos, estas sales que van a tener dentro de su estructura al elemento de hidrógeno. No confundirse, por favor, con un ácido, ¿ya? Mucho cuidado. Estos derivan de los ácidos, forman los aniones, pero esto es, no se disocia completamente, ¿no? Y al no disociarse completamente ese ácido, va a quedar con un hidrógeno, o en el caso, por ejemplo, del fosfato, puede disociarse solo uno y quedar con dos hidrógenos, ¿no? Como es en este caso. Y nos dice aquí lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un compuesto que solo disocia la mitad de sus hidrógenos, cuando pierde la mitad de sus hidrógenos, al nombre del elemento central se le va a colocar el término de B, ¿no? Por ejemplo, aquí, el HCO3. Entonces, ¿de dónde viene este HCO3? Viene del ácido carbónico, H2CO3. Y aquí se ha disociado solo un hidrógeno. Entonces, tenemos HCO3, que es la mitad de dos, la mitad de dos, y por ello su término que se usa va a ser bicarbonato, ¿ya? Entonces, siempre que tengamos la mitad con respecto al compuesto inicial, la disociación de hidrógenos, utilizaremos este término de B. Bien, dice la IUPAC, que es la nomenclatura sistemática, recomienda nombrar a las sales de la siguiente manera. El prefijo que indica el número de oxígenos, ¿no? Seguido de oxo, seguido del nombre ión oxigenado, que es el prefijo ato, que es lo que hemos colocado, y al final el nombre del catión, ¿no? Justo lo que estábamos explicando. Vamos a utilizar los términos de acuerdo a ese oxoanión, la terminación de itoato, ¿no? ¿Cómo podemos ver aquí? La cantidad de óxidos presentes con este término de oxo. ¿Cómo sería entonces el nombre de esta salme? Tenemos aquí cuatro oxígenos tetraoxo, ¿correcto? Colocamos aquí el ión correspondiente de ese azufre, que sería el SO4, el ión sulfato, ¿no? Tetraoxo sulfato. Y aquí estamos viendo que trabaja el azufre en este sulfato que ya hemos visto anteriormente, ya también ustedes tienen que saber que en este ión sulfato el azufre trabaja con su estado de oxidación más seis, que es justo lo que nosotros colocamos aquí en números romanos, ¿ok? Bien. Y aquí tenemos el hierro. ¿Con cuánto va a ser el hierro? Como todo este anión sulfato es menos dos, ¿no? Todo esto es menos dos, entonces sabes que todo esto tiene que ser más dos. ¿Por qué? Porque la suma tiene que ser cero. Y colocamos el nombre de ese elemento, de ese metal, con el estado de oxidación, que en este caso sería dos. Aquí, por lo tanto, sería igual trioxo, ¿no? Todo este anión, el clorato, todo ese anión es el clorato, donde en ese clorato el cloro está trabajando con su estado de oxidación cinco, ¿ok? Su estado de oxidación es cinco. Trabaja con su estado de oxidación cinco el cloro, por eso colocamos aquí cinco en romano y simplemente el elemento de sodio y no colocamos nada porque se sabe que aquí el sodio trabaja con uno. Igual aquí, en esta otra sal, sería el trioxo de nitrato, ¿correcto? El trioxo de nitrato, donde el nitrógeno trabaja con su estado de oxidación cinco y el potasio trabaja con su estado de oxidación uno. Esa es la forma que nos dice la UPAC, ¿no? La forma de nombrar usando la nomenclatura sistemática. Ahora dice, en el caso de que se tenga un número mayor en cantidad de iones, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros solo tenemos, tenemos aquí un solo sulfato, ¿no? Tenemos un solo clorato, ¿ok? Y tenemos un solo nitrato. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, aquí, este es el ion fosfato, ¿no? Ahí está. Pero aquí, que nosotros ya entendemos, espero que haya quedado claro que tenemos cuatro, por eso es tetraoxo, porque son cuatro, ¿no? Cuatro tetraoxo, fosfato, cinco, cinco, ya sabemos que es por el estado de oxidación del fósforo, ¿no? Aquí sería PO4, y sabemos que ese fosfato es menos tres, acá es menos dos, y aquí sería tres por cuatro, por dos, ocho, menos tres, aquí estaría acá trabajando con cinco. ¿Ok? Más cinco, y usamos este término bis, porque hay dos, miren, hay corchetes aquí, porque hay dos de ese tetraoxofosfato cinco, ¿ya? Tetraoxofosfato cinco. Y aquí, simplemente de cobre, que es el metal que está trabajando, y su estado de oxidación. No vayan a colocar tres pensando que esto es el estado de oxidación, porque ustedes saben que aquí el fosfato es tres, aquí el cobre trabaja con dos, y al momento que estos forman la sal, porque ustedes saben que es un, este, un positivo con un negativo, estos se cruzan, y es ahí donde se forma el cobre tres con ese ión fosfato dos, ¿no? Ahí estamos viendo, entonces, el bis, tetraoxofosfato cinco de cobre dos. ¿Ya, chicos? Igual aquí, entonces, sería tetraoxo, porque son cuatro oxígenos, sulfato, seis, porque el azufre trabaja con seis, de hierro, y su estado de oxidación de hierro es este que se cruzó, por eso te colocamos aquí el hierro tres. Esa sería la forma de nombrar ese tipo de sales. Como pueden ver hasta aquí, pregunto, estas sales que acabamos de nombrar, o estas sales que estamos viendo en pantalla, ¿son sales ácidas? ¿Quién me dice? ¿Sí o no? No, porque no hay hidrógeno. Perfecto. ¿Ya? No son sales ácidas, simplemente son sales neutras, porque no tienen hidrógeno. ¿Ya? Los que no tienen ni hidrógeno, ni OH, que vamos a ver a continuación, que le van a dar una característica básica, se conocen simplemente como sales neutras. Y aquí, al igual que el ácido, en el caso del ácido, hemos visto que tiene que tener la presencia del hidrógeno. Ahora, para tener una sal básica, lo que nosotros debemos de observar es la presencia de este hidróxido. ¿Ya? Y de la misma forma que hemos aprendido a nombrar, también colocamos aquí. Este es el SO4, que ustedes ya deben conocerlo, que se conoce como sulfato, y el FO3 es el sulfito, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos aquí. sulfito, ¿no? Ya no es ácido. Ahora es básico, porque veo la presencia del OH, y simplemente, al último, el metal, que es una sal básica de aluminio. Aquí tenemos igual. El orden no importa, chicos. Profesor, aquí el OH está en el centro, y aquí el OH, y aquí el OH está al final. Eso no importa, ¿ya? Basta que tenga el OH, simplemente ese orden le da la, esa presencia del OH le da la característica básica. Entonces, aquí, simplemente se cambió de orden. Esto, por ejemplo, es una sal que deriva de los ácidos oxácidos por la presencia del oxígeno. Pero si ustedes observan esta sal, por ejemplo, ¿no? Sin considerar el OH, observen aquí el anión, es el ión cloruro. Es una sal que proviene de las hidrogenadas porque acá el cloruro no tiene el oxígeno, ¿no? Entonces, el nombre de este anión, si ustedes recuerdan, por ejemplo, esto es un anión que son derivados de los ácidos oxácidos. Por eso se conoce como oxoanión. Pero los ácidos que derivan, por ejemplo, de las hidrogenadas, aquí vamos a colocar, estos son los, los, los aniones que derivan de las oxígenadas, por eso es que son aniones que tienen oxígeno, pero los aniones que derivan de las hidrogenadas simplemente son sin la presencia del oxígeno, ¿no? Y ahí teníamos los cloruros, el sulfuro, el bromuro, ¿cierto? y aquí estamos frente a ese cloruro. Entonces, aquí colocamos cloruro, el OH que le va a dar el comportamiento básico del metal que en este caso simplemente es estroncio, ¿ya? Así vamos a nombrar las sales básicas. Simplemente es una sal que va a tener un pH alto debido a la presencia de ese grupo hidroxido. Me hice una pregunta. Sí. No, no. En el aluminio, por ejemplo, ¿no se pone el estado de oxidación porque tiene más uno, más tres? ¿No se pone? No, no, no. El aluminio, su único estado de oxidación que trabajamos es tres y su único estado de oxidación del estroncio es más dos. Por eso es que no colocamos nada. ¿Y si tuviera el metal sí se pondría entonces o no tampoco? Si hubiera un metal que tuviera dos. Ahí sí pones. Exacto. El mismo criterio de lo que hemos visto en el ácido. Si tienes dos o más estados de oxidación toca indicar porque si no cómo sabes con cuál está trabajando. ¿Ok? Ok, gracias. Listo. Y aquí tenemos las sales dobles, ¿no? Dice, si los hidrógenos del ácido son reemplazados por más de un metal entonces se van a generar las sales dobles, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos que hay dos metales, el metal de cobre y el metal de hierro. ¿Cuál sería su nombre? El ión sulfuro, ahí está, y el nombre simplemente de los metales sulfuro de cobre y hierro. Y en el caso de esta otra sal, es una sal que deriva de los oxácidos, por eso es la terminación en ato, sulfato, y los dos cationes que serían simplemente de sodio y de potasio. Eso se conoce como sales dobles. Ahora, sales hidratadas. Ya ustedes identifican que esto es un metal y esto es, este es un cation que viene de un metal y esto es un anión, ¿verdad? Aquí el cobre es más dos y ya saben que todo este sulfato es menos dos y eso es la característica de un, de una sal. Aquí también el sodio es más uno y ese carbonato, aquí me parece que está mal, aquí este carbonato tiene que ser Na2, ¿ya? Corrijan ahí porque eso no existe. Acá bajito del sodio, me estás moviendo, acá bajito del sodio es dos porque ustedes saben aquí que el sodio es más uno, que el carbonato es menos dos, entonces al momento que estos se cruzan voy a tener el sodio dos y el carbonato, ¿ya? Así, corrijan ahí. Y este carbonato es menos dos, ¿no? Sería entonces carbonato de sodio, ¿ya? Carbonato de sodio al igual que este cloruro de magnesio. Cloruro y magnesio es más dos. hidratados. ¿a qué se refiere con hidratadas? Hidratadas, hidratadas quiere decir que tenga moléculas de agua, ¿correcto? Simplemente es eso, las hidratadas son aquellas que tienen agua. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo cinco moléculas de agua, por eso coloco penta hidratada. Aquí tengo diez moléculas de agua, deca hidratada. Aquí tengo seis moléculas de agua, hexahidratada. Y todo lo demás, lo que ya hemos estudiado anteriormente, sulfato, carbonato y cloruro, ¿no? Y acompañado del nombre del metal, el nombre del metal que sería cobre 2, sodio, no colocamos nada porque ya sabemos y magnesio también ya sabemos que es su único estado de oxidación. Entonces, las sales hidratadas simplemente tienen agua, ¿ya chicos? Son sales que en su composición, en el momento de la síntesis de esos compuestos, han quedado atrapadas moléculas de agua, ¿ya? Por eso se representa de esa manera. Así tal cual, la fórmula es todo lo que están viendo. Hasta aquí estamos bien chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Están entendiendo? ¿Sí? Ya. Con esto estaríamos terminando lo que son con respecto a la nomenclatura. Ya chicos, con eso terminamos lo que es nomenclatura. Entonces, la semana pasada vimos bastante prácticamente las funciones, todas las funciones y hoy hemos culminado con estas sales que estaban faltando, ¿ya? Y ahora ya vamos a entrar a ver algunos puntos importantes que nosotros vamos a trabajar en estequiometría o en temas sobre electroquímica, ¿ya? Y en este caso nos habla sobre el peso equivalente. ¿Qué cosa es el peso equivalente y cómo se determina el peso del equivalente? Para ello, primero, ustedes tienen que saber, ¿no? Por ejemplo, los estados de oxidación de las sustancias, ¿no? Por ejemplo, aquí el calcio, nosotros sabemos que el calcio está en el grupo 2A de la tabla periódica y al estar en el grupo 2A, su estado de oxidación es más 2, ¿no? es más 2. ¿ 2? ¿3? ¿3? ¿3? su único estado de oxidación más 2, ¿ya? ¿Cómo calculo el peso equivalente? En el caso de los elementos que tienen un único estado de oxidación, va a ser ese estado de oxidación lo que se conoce como el parámetro de carga o el parámetro teta, ¿no? ¿Ok? Entonces el parámetro teta, por ejemplo, como podemos ver aquí, para ese calcio va a ser igual a 2, que es lo que estamos viendo acá. ¿Ya? Por lo tanto, para nosotros poder determinar, aquí por favor corrijan, aquí hay una corrección, no es 40 el peso atómico del calcio, el peso per 20 es 40, ya corrijan por favor. Entonces para poder determinar el peso equivalente, es simplemente colocar el peso atómico o la masa molar, si fuera un compuesto, sobre ese parámetro teta. ¿Cuánto es el peso atómico del calcio? Esto te van a dar de datos siempre, el peso atómico o la masa molar, ¿no? Para que ustedes puedan determinar. 40, por eso se coloca aquí 40, entre el parámetro teta que es igual a 2. Y aquí calculamos el equivalente de ese calcio, el peso equivalente que sería 20. ¿Ya? Es sencillo, no es complicado. Y así es como tenemos aquí, chicos, todos los estados de oxidación de los elementos que van a ser el parámetro teta para esas sustancias. Ahora, importante, en el caso, por ejemplo, de los ácidos, ¿no? Si ustedes quieren determinar el peso equivalente de los ácidos, por ejemplo, H2SO4, el parámetro teta de SH2SO4 va a ser, el teta va a ser el número de hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay aquí? Dos. Ah, entonces el parámetro teta de ese ácido va a ser dos. Entonces, en el caso de los ácidos, es el número de hidrógenos que presenta la sustancia. En el caso, por ejemplo, de las bases o también conocidas como hidróxidos, ¿ok? Voy a colocar, por ejemplo, hidróxido de magnesio. ¿Cuánto va a ser el parámetro teta? Va a ser el número de los iones OH que presenta ese compuesto. Entonces, ¿cuánto es el parámetro teta, chicos, para ese hidróxido de magnesio? Dos. Dos. Muy bien. Dos, ¿ok? Y en el caso, por ejemplo, de las sales, ¿ya? Por ejemplo, a ver, voy a agarrar aquí esta sal de carbonato de sodio. En el caso de las sales, carbonato de sodio, vas a colocar el parámetro teta, la carga, ya sea del positivo o la carga del negativo, el total, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, tú sabes que el carbonato todo es menos dos y que el sodio es más uno. Mucho cuidado, ¿no? Porque siempre estas dos cargas, chicos, van a ser iguales. Estamos hablando de la total. ¿Cómo así, profesora? Porque tú cuando multiplicas dices uno por dos, ah, entonces el sodio tiene total, total en este compuesto una carga de más dos y como este carbonato es menos dos, por eso es que la sume cero. Entonces, aquí a esto me refiero, que la carga positiva es más dos, la carga negativa es menos dos. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando del parámetro teta para esa sal? Ya sea del catión o del anión, el valor es dos, ¿ya? Eso es la forma de determinar en el caso de las sales. Muy bien, entonces, así se calcula el parámetro teta. Y si yo quiero calcular el peso equivalente, lo único que tendrías que hacer es sumar la masa molar de este ácido sulfúrico, que también eso ya lo hemos aprendido en la clase anterior, ¿no? En la clase anterior, ¿qué hemos visto? Que para determinar el peso molecular del ácido sulfúrico, que es el H2SO4, simplemente teníamos que sumar ¿cuántos hidrógenos hay? Hay dos hidrógenos, profesora, ¿no? ¿Cuántos azufres hay? Hay un azufre. ¿Y cuántos oxígenos hay? Hay cuatro oxígenos. Y de dato, te van a indicar cuánto es el peso atómico del hidrógeno. Es uno. Yo ya me lo sé de memoria, ¿no? La idea es que ustedes también, pero no se preocupen porque eso siempre van a tener de dato. El azufre es 32 y el oxígeno es 16. Y simplemente sumamos ¿cuánto sería esa masa molar del ácido sulfúrico? Esa masa molar sería 98 gramos por mol. Entonces, si quiero calcular el peso equivalente de ese ácido sulfúrico será 98 y todo dividido entre dos. Estamos hablando entonces que el peso equivalente del ácido sulfúrico sería 49 equivalentes por mol. ¿No? Eso sería el peso equivalente, ¿no? Y lo mismo tendríamos que hacer para cada una de las sustancias. Aquí tienen algunos ejemplos que yo les invito a ustedes a que puedan practicar y que puedan llegar a ese resultado. ¿De acuerdo? De esa manera estarían determinando entonces los pesos equivalentes de las sustancias. muy bien y estequiometría habíamos mencionado en la clase anterior que estequiometría nos permite a nosotros saber cuál es la relación que existe, ¿no? Para que una reacción química pueda ocurrir. Es prácticamente una receta de laboratorio. Te dice por ejemplo acá tengo una reacción química. Esto es una representación de las moléculas, ¿no? Que estarían reaccionando entre ellas a partir de los reactivos, ¿no? Reactivos. ¿No? Y lo que tenemos como resultado son los productos. Reactivos y productos. Siempre lo que tenemos como resultado es el producto. Sí, producto. ¿Listo? Pero para que nosotros tengamos una buena reacción química la cantidad de los reactivos tienen que ser adecuados para tener un excelente producto, ¿no? No sé si mencionamos por ejemplo para hacer un arroz bien graneadito las proporciones, ¿verdad? ¿Cuáles son las proporciones de un arrocito bien graneadito? Ah, depende del arroz puede ser una tacita de arroz una tacita y media de agua o dos tacitas de agua, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo coloco una taza de arroz y cinco tazas de agua? Entonces, ya eso no va a salir graneado va a salir masacote como ya para hacer arroz con leche, ¿no? Entonces, justamente esas cantidades en las reacciones químicas lo que nos nos permite conocer es la estequiometría. Entonces, cuando nosotros tenemos una reacción que es esta de aquí esta es una reacción química nos está diciendo la receta ¿cuánto necesito de cada una de las sustancias? ¿no? Y aquí no hay nada eso significa que aquí hay uno aquí sí puedes ver que hay dos aquí es uno y aquí es dos pero la las unidades que nosotros trabajamos en estas reacciones químicas ¿no? Es una mol entender de esta manera reacciona con dos moles de oxígeno para producir porque ya está la flechita de productos una mol de CO2 y dos moles de agua estas letritas que estamos viendo aquí indica el estado gaseoso gaseoso o sea es un gas es un gas y V es vapor ¿ya? Entonces G significa el estado gaseoso V significa el estado de vapor L significa el estado líquido ¿qué más tenemos? S significa el estado sólido y AC significa que esa sustancia se encuentra en un medio acoso medio acoso quiere decir que está en presencia de agua ¿ya? Esas son las letritas que ustedes pueden encontrar en esa reacción en una reacción ¿se acuerdan el ejercicio de la clase anterior? me parece no sé si lo resolvimos era el ejercicio número 8 de la clase de la semana pasada igual si es que no recuerdan ya les subí el video ok de la semana 4 tardé un poquito porque estaba full full experimentos en el laboratorio imagínense que hasta dos días me quedo hasta las 2 de la mañana ahí para poder hacer unos análisis entonces no me daba mucho tiempo para poder grabar pero ya lo grabé ya lo subí ya en la plataforma de mi canal y ahí está justo el ejercicio número 8 si no me equivoco uno de los enunciados creo que es el enunciado 3 habla del porcentaje de la composición porcentual no se recuerdan que habíamos mencionado si en una clase hay 100 estudiantes y tenemos 40 mujeres cuánto es el porcentaje de mujeres 40% entonces es el mismo criterio ya es el mismo criterio el porcentaje de un elemento se calcula como la masa de un elemento ok la masa de un elemento del elemento perdón sobre la masa total de la sustancia ¿no? la masa total del compuesto y todo multiplicado por 100 así de sencillo entonces ¿qué tengo que hacer para yo poder determinar el porcentaje del elemento que me están preguntando? por ejemplo mira te dicen que tenemos el CH4 quiero saber cuál es el porcentaje de carbono y quiero saber cuál es el porcentaje de hidrógeno entonces el CH4 está conformado por un átomo de carbono que es 12 y por 4 átomos de hidrógeno que es 4 por 1 que aquí están los pesos atómicos esto como puedes ver siempre te van a indicar de dato ¿ya? entonces carbono es 12 e hidrógeno es 1 y con ello podemos determinar esa masa molar que sería 12 más 4 16 ¿no? entonces quiere decir que estos 12 gramos son del carbono y estos 4 gramos que estamos viendo aquí pertenecen al hidrógeno de tal manera que esto sería el total que es 16 ¿no? esta masa estos 16 gramos es la masa total ¿no? por lo tanto quiero calcular el porcentaje de carbono ¿cuánto sería? masa del carbono ¿cuánto está aportando el carbono? el carbono aporta con 12 gramos con respecto a la masa total ¿cuánto es la masa total? 16 ¿no? 16 gramos y todo multiplicado por 100 ¿cuánto es entonces el porcentaje de carbono en ese compuesto? sería 75% que está ese carbono y si quiero determinar el porcentaje de hidrógeno lo mismo ¿cuánto es la masa del hidrógeno? la masa del hidrógeno es 4 con respecto a la masa total que es 16 y todo multiplicado por 100 y ya sabemos que es el complemento de lo que estaría faltando para 100 ¿verdad? y eso sería el 25% así de facilito se calcula el porcentaje de un elemento para dentro de un compuesto ¿ya? no hay nada complicado esto sí esto es nuevo ¿ya? préstenme mucha atención ¿qué es la fórmula empírica y qué es la fórmula molecular? la fórmula empírica es la mínima expresión de un compuesto y la fórmula molecular es prácticamente o el múltiplo de una fórmula empírica ¿no? las fórmulas empíricas ya no se pueden simplificar más por ejemplo aquí ustedes están viendo el benzeno su fórmula su fórmula del benzeno es C6H6 chicos ¿puedo simplificar? sí profesora sexta y sexta muy bien tengo el CH esto que ya no puedo simplificar se conoce como fórmula empírica ¿ya? esto es la fórmula empírica y como el factor que se ha simplificado es en este caso 6 ese es el valor de K que entonces cuando multiplicamos K por esa fórmula empírica nos va a permitir determinar la fórmula molecular entonces por eso decimos que la fórmula empírica es la mínima expresión o sea ya simplificada ¿no? aquí por ejemplo tenemos un compuesto el butano su fórmula molecular su fórmula molecular S4H10 ¿puedo simplificar? sí mira mitad 2 y 5 esto es su fórmula empírica y como hemos simplificado a mitad ah entonces el valor de K sería igual a 2 aquí por ejemplo el agua ¿se puede simplificar chicos el agua? no ah entonces en este compuesto que no se puede simplificar la fórmula empírica y la fórmula molecular son iguales ¿no? donde K entonces sería igual a 1 por lo tanto de una manera si queremos verlo como una fórmula esa constante K es simplemente la relación de la fórmula molecular sobre la fórmula empírica ahora los ejercicios ¿qué te van a preguntar los ejercicios chicos? les van a preguntar determina la fórmula molecular y te van a decir algunos datos para que tú puedas calcular la fórmula empírica ¿no? o viceversa te pueden dar algunos datos para que tú determines la fórmula empírica a partir de las de los porcentajes de cada uno de los elementos entonces los ejercicios se basan en esto saber determinar la fórmula empírica ¿ya? saber calcular ese valor de K para que puedas calcular finalmente la fórmula molecular ¿me entendieron? ¿sí? a ver voy a colocar aquí un compuesto a ver voy a pensar en el a ver a ver a ver a ver a ver a ver a cuatro por dos ocho más dos diez ya este de aquí chicos ¿qué sería esto? ¿una fórmula molecular o una fórmula empírica? molecular molecular ¿estamos todos de acuerdo? algunos se preguntan ¿cómo sabe? porque se puede simplificar entonces ¿cuál sería la fórmula empírica? c2h5 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 claro aunque he puesto un compuesto creo que no existe ¿no? bueno sí he puesto un compuesto que no existe bueno pero ya esa es la idea ya ignoremos si el compuesto existe o no existe pero esa es la idea entonces aquí por ejemplo ya no se puede simplificar y esa es mi fórmula empírica ya eso tiene que quedar claro lo que quería poner si ponemos un ejemplo un compuesto que sí existe sería a ver aprovechando ya que voy a cambiar si yo coloco aquí por ejemplo c4 4 por 2 8 4 por 2 8 más 2 10 ya y acá por ejemplo 4 por 5 4 por 2 acá tenía 8 y 20 ahí está ¿cuál es el valor de K? 2 eso entonces se dan cuenta que con la fórmula molecular con la fórmula empírica ya ustedes pueden saber cualquier el valor de K ¿no? entonces la pregunta puede ser enfocada a la determinación de ello a la determinación de la empírica o a la determinación de K pero aquí es facilito porque ya está la fórmula molecular ya está la fórmula empírica el detalle es cómo calculamos la fórmula empírica porque los ejercicios chicos vienen así como está este enunciado así vienen los ejercicios ¿cuál es la información que ustedes van a tener? el porcentaje de los elementos que conforman el compuesto se tiene un hidrocarburo que tiene 84,21% de carbono y 15,79% de hidrógeno ojo si su masa molar mira te está diciendo ya la masa molar cuánto pesa la masa molar determine la fórmula molecular son tres pasos y en algunas ocasiones hasta cuatro que ustedes van a hacer sus cálculos para determinar la fórmula empírica ya préstenme mucha atención que vamos a enseñar cómo determinar la fórmula empírica a partir de los porcentajes que son los problemas comunes que vienen en las preguntas ya primer paso dice vas a asumir que estás hablando de 100 gramos del compuesto no sabes qué compuesto es tú simplemente asume que tiene 100 gramos ¿para qué profesora? porque es una manera muy sencilla de poder trabajar ese porcentaje el 84% de 100 84 por eso vamos a trabajar o asumir que tiene 100 entonces si acá te dice que el carbono tiene 84,21% quiere decir que esto es la masa de carbono y te dice que el hidrógeno tiene 15,79% entonces la masa del hidrógeno es 15,79% primer paso asumir entonces que sea 100 para que esos porcentajes sean el mismo valor en gramos de cada uno de los elementos que están ahí claro el paso 2 es determinar el número de moles o sea tú ya tienes aquí 84,21% del hidrógeno del carbono aquí está y tienes 15,79% del hidrógeno ¿cómo se calcula el número de moles? número de moles es la masa que ya tienes aquí anteriormente entre la masa molar y cuál es la masa molar del carbono aquí está de dato 12 gramos por mol y del hidrógeno un gramo por mol entonces dividimos chicos vas a dividir entre su peso atómico 84,21% entre 12 este valor y 15 entre 1 15,79% este valor ese es el paso 2 ¿ya? el tercer paso el tercer paso es simplemente volver a dividir volver a dividir pero entre el menor valor con el menor resultado anterior ¿cuál fue nuestro resultado anterior? ¿cuál fue el resultado menor? fue 7,017 ¿no? entonces a estos dos valores de carbono 7,017 y 15,79 los vamos a dividir nuevamente entre el menor de esos dos valores que es 7,017 ¿ya? no sé si me están entendiendo si tienen preguntas por favor háganlo ¿ya? entonces esto es el menor valor y vamos a dividir entonces 7,017 entre ese menor valor y 15,79 entre ese menor valor teniendo como respuesta 1 para el carbono y 2,25 para el hidrógeno ¿ok? eso es el paso 3 generalmente aquí termina la relación de las fórmulas empíricas ¿por qué profesora? porque muchas veces en la mayoría de compuestos estos salen enteros entonces te sale por ejemplo carbono 1 e hidrógeno 4 ah entonces mi fórmula empírica es un carbono y cuatro hidrógenos y listo esa sería tu fórmula empírica pero en algunos casos todavía se requiere multiplicar buscar un número para que estos dos sean enteros entonces si yo multiplico por dos uno por dos esto se va a convertir en dos y dos punto veinticinco por dos esto va a ser cuatro coma cinco sigue siendo decimal entonces si multiplico por tres va a ser punto setenta y cinco sigue siendo decimal entonces el mínimo valor que yo puedo multiplicar para que este sea un entero es el cuatro ahí te toca te toca buscar te toca buscar entonces multiplicamos por cuatro multiplicamos por cuatro y tenemos que el carbono al final son cuatro átomos y que del hidrógeno van a ser nueve y estos chicos es lo que conocemos como fórmula empírica ya así se calcula la fórmula empírica y si quieres saber cuánto pesa la fórmula empírica simplemente se suma cuatro por doce que son los carbonos cuatro por doce que son los carbonos más nueve por uno que viene a ser del hidrógeno y eso es cincuenta y siete gramos por mol eso es la masa de la fórmula empírica empírica ya esa es la masa de la fórmula empírica voy a resaltar porque recuerda que con esto vamos a calcular el K pero te dan de dato mira la masa molar te dan de dato la masa molar y recordamos nosotros que la fórmula para hallar el K es la masa de la fórmula molecular sobre sobre masa de la fórmula empírica vamos a colocar el mismo colorcito sino para que ustedes se den cuenta entonces aquí voy a colocar esto turno entonces aquí la masa de la fórmula molecular sería esto de aquí la masa molar ok y la masa molar de la fórmula empírica que es este 57 es lo que acabamos de determinar de tal manera que nosotros ahora podemos calcular 114 entre 57 mira el valor de K es 2 si tu fórmula empírica es C4 H9 entonces tu fórmula molecular será multiplicado por 2 C8 H18 chicos esa es la forma común la forma que generalmente ustedes van a encontrar sus ejercicios para determinar fórmula empírica y fórmula molecular tienen alguna pregunta alguna duda están despiertos a ver levanten sus manitos todos los que están despiertos ya ahorita te explico Alexandra levanten las manitos todos los que están despiertos a ver quiénes son los futuros cachimbos a ver quiénes son los futuros cachimbos ya muy bien 17 los futuros cachimbos los demás no se están durmiendo están soñando con morfeo ¿no? ya muy bien bajen sus manos por ahí aumentaron cuando dije los futuros cachimbos ya yo yo dice ¿no? listo muy bien más o menos 20 estamos aquí perfecto a ver Alexandra ¿por qué multipliqué por 4? porque recuerda que para tener nuestra fórmula empírica que es 4H9 ¿no? nunca nosotros vamos a tener una fórmula empírica por ejemplo carbono 2 e hidrógeno este 4.5 ¿no? nunca has visto así un un número decimal debajo de un átomo siempre son números enteros entonces multiplico por 4 porque ese es el mínimo valor que puedo multiplicar para que ese 225 sea un número entero que en este caso sea 9 no no puedo poner 2 no puedo poner 3 menos 1 porque si yo multiplico por esos valores sigue siendo un decimal solo con el 4 ya consigo que ese 2.25 sea un número entero ¿sí? ¿quedó claro? ¿me avisas Alexandra? no sé si alguien más tiene otra pregunta alguna otra duda ya perfecto no listo con gusto entonces chicos esto no es complicado acá solamente seguir esos pasos es súper sencillo podría parecer un poquito trabajoso en los cálculos pero es muy sencillo ¿ya? ahora sí creo que primera vez que nos va a alcanzar el tiempo para nuestros ejercicios ¿no? ya entonces vamos a concentrarnos igual vamos a avanzar es mejor que nos sobre tiempo para poder reforzar este los temas o preguntas que ustedes tengan dudas ¿ya? vamos entonces con la primera pregunta a ver chicos dice acá vamos están hablando de las sales ¿no? ya hemos hablado de las sales ácidas que son aquellos que tienen hidrógeno según la la YUPAC nos mencionó cómo nombrarlos ¿no? y vamos entonces a colocar el nombre nos dice ¿no? al respecto seleccione respectivamente los nombres correctos de las siguientes sales vamos entonces aquí identificar de qué aniones estamos hablando aquí tenemos hidrógeno correcto acá tenemos el azufre que eso corresponde al sulfuro ¿no? tenemos aquí dos tenemos aquí dos ojo que esto es para todo el HSA es para todo el HSA nos dice al respecto seleccione respectivamente los nombres correctos de esas sales ¿cuál sería entonces el nombre de ese compuesto? ahí me parece que no se guían de la clave creo que ahí está mal la clave ah ya ya está listo está bien ya ¿cuál cuál es el nombre entonces de esa de esa sal está claro porque sería el hidrógeno sulfuro de calcio el calcio se encuentra en el grupo 2A de la tabla periódica ¿cierto? su único estado de oxidación sería más 2 entonces nos dice las sales ácidas tienen diversas aplicaciones por ejemplo el bicarbonato de sodio se usa en repostería y también como desinfectante suave según la IUPAC a estas sales también se les puede nombrar anteponiendo la palabra hidrógeno aquí te está diciendo cómo nombrarlos anteponiendo la palabra hidrógeno seguido del nombre del anión y luego el del cation ¿no? que es lo que hemos visto al respecto entonces seleccione los nombres correctos de las sales aquí tenemos el hidrógeno aquí está solo hay un hidrógeno ¿no? solo hay un hidrógeno entonces su nombre será hidrógeno este azufre es sulfuro ¿ok? hidrógeno sulfuro y aquí aquí está hidrógeno sulfuro y aquí colocamos el nombre del metal que lo estaría acompañando que en este caso sería el nombre de de ahí estoy resaltando equivocado de calcio ¿no? el nombre de calcio por ese elemento donde el calcio trabaja con su único estado de oxidación y no vamos a colocar nada eso sería entonces el nombre de esa sal ahora sí pero ahí no hay dos hidrógenos entre paréntesis el dos no sería dos no no del hidrógeno no sería dos ¿a qué te refieres? como está entre paréntesis está el hidrógeno y el azufre se considera hidrógeno dos no es así no acuérdate que este dos es del calcio es así ¿no? calcio más dos se junta con el HS en este caso este HS sería menos uno ¿correcto? porque el azufre es menos dos el hidrógeno es más uno y entonces la carga total de este anión es menos uno y al momento que se forma la sal ese dos viene para aquí y este uno viene para aquí y se estaría formando esa sal que sería calcio HS y dos entonces el anión que nosotros tenemos es este mira y y en caso el hidrógeno si tuviera el dos ahí sí sería por ejemplo más o menos te refieres así ahí sí ahí sí sería el di hidrógeno sulfuro ya ya ¿correcto? perfecto listo y lo mismo aquí ¿no? aquí ocurre lo mismo tenemos aquí acá sí hay dos mira acá sí hay dos por eso es dihidrógeno esto ya sabemos el anión ese es el anión PO4 es el anión fosfato voy a cambiar de colorcito anión fosfato y el metal que sería de aluminio ¿no? igual aquí el aluminio trabaja con su único estado de oxidación más tres y este H2 PO3 tiene la carga de menos uno ¿no? y por eso aquí cuando estos se van a cruzar uno viene para aquí y tres viene para aquí obteniendo así ese producto que estamos viendo el nombre de ese compuesto que es el dihidrógeno fosfato de aluminio entonces en este ejercicio la respuesta a la pregunta uno sería la alternativa enal ¿ya? entonces colocamos el número de hidrógenos colocamos el número de los el nombre de los aniones ¿no? de los oxoaniones y colocamos el nombre del metal y colocamos si es que fuera necesario en números romanos su estado de oxidación de ese metal en este caso el calcio y el aluminio no colocamos nada porque ambos tienen un único estado de oxidación ¿no? el calcio tiene su único estado de oxidación más dos y el aluminio tiene su único estado de oxidación más tres siguiente pregunta dice las sales básicas se obtienen al reemplazar parcialmente los hidroxilos de un hidróxido ya hemos visto que las sales básicas se van a caracterizar justo por la presencia del hidróxido ¿no? que es lo que estamos viendo en todos mira aquí este lo H lo H lo H ah entonces tenemos una sal básica ¿no? y así como hemos visto que colocamos el nombre de ácido en el caso de estas sales básicas vamos a colocar el término de hidróxido ¿no? se obtienen al reemplazar parcialmente los hidroxilos de un hidróxido por los aniones de un ácido algunos como el hidroxicloruro de aluminio ¿no? mira hidroxicloruro entonces es el cloruro con un grupo OH de aluminio ya sabes que el aluminio tiene un único estado de oxidación se usa como coagulante en el proceso de potabilización de las aguas o en el tratamiento de aguas residuales dadas las siguientes sales básicas ok la pregunta entonces va enfoque a estas sales de aquí dihidroxisulfato de cobre 2 e hidroxicarbonato de hierro 3 seleccionan la alternativa que estaría correspondiendo las fórmulas a dichas sales muy bien tenemos entonces aquí vamos a dibujar eh dihidroxisulfato entonces quiere decir que yo tengo ¿cuántos OHs? dihidroxil tengo 2 OHs eso tengo 2 OHs sulfato ya acuérdense ya estamos repitiendo muchas veces sulfato y siempre el metal va adelante ¿no? la sal acuérdate que la forma de una sal siempre es la carga positiva adelante y la carga negativa después y siempre la carga positiva es el que va a presentar el elemento que se caracteriza como metal entonces de cobre 2 entonces el cobre va a venir aquí ¿no? ahora me dice que el cobre en este caso estaría trabajando con ese estado de oxidación 2 aquí ¿cómo saber por ejemplo si voy a tener un cobre o dos cobres? todo el compuesto tiene que sumar respectivamente su carga ¿verdad? aquí sería entonces todo este anión está trabajando ¿con qué estado de oxidación? menos 2 todo este anión está trabajando con menos 2 ¿correcto? ¿el OH ¿con qué trabaja? menos 1 eso entonces ¿cuánto es tu carga total negativa? menos 4 exacto tu carga total negativa es menos 4 te dice que está trabajando con el cobre 2 o sea que aquí el cobre es más 2 si yo lo dejo así como está tu carga total sería más 2 te pregunto ¿sería correcto así? la carga del compuesto más 2 y menos 4 no ¿verdad? porque toda la sumatoria de las cargas ¿cuánto tiene que ser? 0 entonces ¿cuántos cobres tiene que haber? 2 eso por esa razón ustedes de esa manera calculan cuántos cobres va a estar presente y ahora sí si tu carga del cobre es 2 y tienes 2 tu carga total es 4 lo cual indica que estaría cumpliendo que la sumatoria de los estados de oxidación es igual a 0 ¿correcto? la siguiente estructura dice así hidroxi ah entonces estamos hablando solo de un OH un OH carbonato ya conoce el carbonato carbonato CO3 ese es el carbonato y te dice que estás trabajando con el hierro 3 entonces su estado de oxidación de ese hierro es más 3 veamos si las cargas están bien o será que necesita otro hierro entonces aquí coloco cuánto es la carga del carbonato menos 2 eso tienen que saberlo es importante porque si no si ustedes no conocen cuánto es la carga del carbonato cuánto es la carga del OH van a quedar en duda si es que están haciendo bien o si es que de repente aquí es 2 o 3 qué sé yo y aquí como podemos ver si hacemos el análisis de cargas la carga total que es del hierro es más 3 y la carga total de la nión cuánto es menos 1 del OH con menos 2 del carbonato la carga total es menos 3 ah entonces la sumatoria de los estados de oxidación es 0 entonces solamente aquí si se requiere un hierro entonces la respuesta en esta pregunta sería la alternativa avión quedó claro aquí se entendió sí sí se entendió ok siguiente pregunta dice las sales hidratadas a ver quién me dice qué eran las sales hidratadas qué son las sales hidratadas las que se combinaban con agua no las que se combinan no las que tienen agua en su fórmula así tal cual porque cuál es la diferencia por ejemplo este es el sulfato de cobre es una sal mira que no tiene agua y cuando tú dices que combinas con agua se entiende así combinación vas a disolver la sal y esto es esto chicos tal cual simplemente aquí coloco acuoso porque quiere decir que esta sal se ha disuelto en agua y que vamos a tener en el en el recipiente que está presente iones cobre más dos y aniones sulfatos por la presencia del agua no pero es sulfato de cobre y las sales que tienen agua es diferente las sales que tienen agua en su fórmula química están incorporadas las moléculas de agua que tienen ya esa es la diferencia no son las sales que se combinan no son sales que tienen aguas ok que tienen moléculas de agua puede ser de hidratada puede ser tri puede ser penta puede ser deca 17 dependiendo cuántas moléculas de agua se tienen esa fórmula ya que quede claro ello entonces las sales hidratadas voy a poner x de manera general son aquellas que tienen agua en su estructura en su fórmula ya llamadas también hidratos se producen en la red cristalina de un sólido quedan atrapados un número determinado de moléculas de agua las sales hidratadas pueden presentar propiedades físicas diferentes de sus sales anidras ¿qué es una sal anidra? esto es una sal anidra una sal que no tiene agua ya las sales anidras son sales sin agua entonces las sales hidratadas son sales con agua esa es la diferencia sal con agua y las anidras son sales sin agua las sales hidratadas ya leí eso con respecto a las sales hidratadas ok entonces el enfoque va con respecto a las sales hidratadas o sea a esas sales que tienen agua seleccione la alternativa correcta dice así los compuestos que no tienen agua en su estructura cristalina ¿no? sino que la absorben del ambiente en forma de vapor de agua acá dice son compuestos perdón son compuestos que no tienen agua en su estructura cristalina entonces desde ya creo que está claro ¿no? son compuestos que no tienen agua no pues eso es falso ¿no? porque las sales hidratadas son compuestos como hemos dicho tienen agua ¿no? son compuestos que contienen agua en su estructura cristalina ¿ok? porque al momento que estas han sido obtenidas mediante la reacción química se han incorporado esas moléculas de agua a su estructura ¿ya? por lo tanto el primero es incorrecto en ellas el agua está unida químicamente a los iones presentes en la red cristalina y su presencia puede afectar como el punto de fusión y la conductividad eléctrica cuando nosotros tenemos estas moléculas chicos de agua en estos compuestos no están unidas químicamente estas están unidas mediante fuerzas intermoleculares y ¿cómo se sabe profesora si está unido mediante enlaces químicos o mediante fuerzas intermoleculares? a ver por ejemplo si ustedes tienen agua líquida y llevamos a una temperatura de 100 grados celsius el agua ¿qué pasa con el agua? ¿quién me dice? ¿qué pasa con el agua cuando ese agua líquida lo llevamos a una temperatura de 100 grados celsius? ¿se evapora? se evapora muy bien eso entonces miren H2O H2O ¿pasó algo con la estructura química? no solamente hubo un cambio de fase y cuando hay un cambio de fase eso simplemente es un proceso físico donde está interviniendo la temperatura y solo está habiendo modificación de las fuerzas intermoleculares que eran las fuerzas más débiles entonces cuando yo quiero por ejemplo a esta sal hidratada que ustedes están viendo aquí cuando uno está en el laboratorio y quiere eliminar estas moléculas de agua lo único que hace es darle calor se le coloca temperatura y ¿qué va a pasar? estas moléculas de agua chicos se van se evaporan y te queda la sal anidra eso ¿por qué ocurre? porque no están unidos químicamente sino mediante fuerzas intermoleculares y es más sencillo por un cambio de temperatura en cambio si yo me preguntara tengo el agua y quiero romper su enlace para formar hidrógeno y formar oxígeno que obviamente ya no tiene nada que ver con agua aquí si hay una reacción química porque se están rompiendo los enlaces y esa reacción química solamente va a ocurrir mediante un proceso por ejemplo electrolítico donde yo voy a aplicar una corriente para que se rompan los enlaces entonces requiero mucho mayor energía que una simple temperatura entonces aquí si hay químico pero al haber químico la sustancia cambia completamente y eso no ocurre cuando nosotros queremos eliminar las moléculas de agua de esa salida tara ya entonces por esa razón el segundo enunciado es falso no están unidas químicamente solo mediante fuerzas intermoleculares son compuestos que contienen agua en su estructura cristalina pero esta agua no afecta sus propiedades físicas o químicas esto es correcto son compuestos que tienen agua si muy bien en su estructura cristalina pero ese agua si afecta chicos ya afecta sus propiedades físicas sus propiedades químicas no eso por esa razón eso sería también falso son son aquellas en las que el agua se encuentra dentro de la red cristalina y su presencia puede afectar como el punto de fusión y la conductividad si acabamos de mencionar que el presentar el agua dentro de esa red cristalina afecta sus propiedades físicas y propiedades físicas son punto de fusión conductividad eléctrica entonces en esa pregunta tres la de sería lo correcto y luego nos dice son sustancias que tienen una menor solubilidad en agua que sus sales anidras no al ser sales que tienen moléculas de agua entonces estas van a tener mayor solubilidad frente a sus sales que no tienen moléculas de agua no es como preguntar por ejemplo el sulfato de cobre penta hidratado con respecto al cobre al sulfato de cobre quien es más soluble el sulfato de cobre o el sulfato de cobre penta hidratado quien es más soluble en agua lo que acabamos de ver las sustancias que tienen las moléculas de eso el sulfato penta hidratado ya por esa razón este enunciado es falso acá nos dice tienen menor solubilidad no estas sales hidratadas tienen mayor solubilidad que estas sales anidras pregunta cuatro super archi mega fácil porque les están preguntando determine los pesos equivalentes de estas sustancias aquí aquí allá pensé que estaba mal del na2 so4 del na4 que es el bisulfato de sodio no y de la última sal que viene a ser el sulfato de calcio como sería su nombre del sulfato de calcio y como llamo esas dos moléculas de agua sulfato de calcio dihidratado dihidratado excelente muy bien vamos a calcular ahora su peso equivalente es muy sencillo porque para determinar el peso equivalente yo necesito la masa molar de cada sustancia y el parámetro teta que depende de qué sustancia tengo para ver si es que ese parámetro teta depende del hidrógeno depende del OH depende de la carga total y comenzamos sulfato de sodio a ver chicos como calculo la masa molar del sulfato de sodio recordando practicando dos sodios dos sodios cuánto pesa cada sodio 23 más un azufre cuánto pesa cada azufre 32 más cuatro oxígenos cada oxígeno pesa 16 entonces si sumamos cuánto sale esto 142 gramos por mol que es lo que estamos viendo aquí ahora esto es una sal esa sal su estado de oxidación del sodio es más uno y su estado de oxidación del sulfato es menos dos entonces cuánto es la carga total positiva más dos cierto y la carga total negativa menos dos por lo tanto cuánto es ese parámetro teta el parámetro teta es dos si alguien tiene preguntas por favor abran sus micrófonos o escriban en el chat entonces el parámetro teta es dos y simplemente dividimos 142 entre dos entonces la más equivalente sería 71 para ese sulfato de sodio correcto aquí en este otro compuesto que es el bisulfato de sodio esto es un ácido ¿no? esto es un ácido y se acuerdan en un ácido en una sal ácida les dije que cuando se tiene una sal ácida un compuesto que tiene hidrógeno ¿cuánto es el parámetro teta? la cantidad de hidrógenos exacto entonces el parámetro teta es igual a uno ¿cómo calculo el peso molecular de ese bisulfato? ¿alguien me dice por qué se llamaría bisulfato de sodio? porque se disoció solo un hidrógeno muy bien porque tú tienes el HSO4 observas que solo se disoció la mitad y tienes el HSO4 y hemos visto que cuando se disocia la mitad utiliza el término bi ¿no? muy bien entonces por eso estoy nombrándolo como bisulfato de sodio y al igual que el sulfato de sodio sumamos sodio 23 por 1 que es 23 hidrógeno 1 azufre 32 y oxígeno 16 por 4 que es 64 eso nos da 120 gramos por mol dividido entre el parámetro teta 1 su peso equivalente su masa equivalente es 120 ¿no? y en el caso de esta sal dihidratada ¿no? que es el sulfato de calcio este parámetro teta chicos es de la carga ¿ya? aquí voy a colocar es de la carga de la sal no vayan a pensar que es de la molécula del agua no tiene nada que ver con la molécula de agua esa carga es porque el calcio es más 2 y el sulfato es menos 2 entonces la carga total del calcio es más 2 y la carga total del sulfato es menos 2 entonces el parámetro teta es igual a 2 y para sumar su masa molar chicos la masa molar de ese sulfato de sodio no perdón de sulfato de ese sulfato de calcio es de la siguiente manera un calcio 40 más un azufre 32 más 16 por 4 del oxígeno más aquí ustedes tienen dos formas de hacer puedes calcular por ejemplo si te pregunto cuánto pesa el agua cuánto medirías cuál es la masa del agua 20 sólo del agua sólo del agua 18 entonces puedes colocar 2 por 18 o si quieres átomo por átomo son serían 2 por 2 serían 4 hidrógeno o sea 4 por 1 4 más 2 del oxígeno 2 por 16 32 ya entonces al final te das cuenta que 18 por 2 sale 36 que es lo mismo a 16 por 2 32 más 4 36 de cualquier forma tiene que darte el mismo resultado sumamos ellos chicos y esto sale 172 gramos por mol el parámetro teta igual a 2 entonces el peso equivalente sería 172 sobre 2 que es 86 eso sería la forma de determinar el peso equivalente para esa pregunta ¿no? facilito ¿verdad? nada complicado bien vamos con la siguiente pregunta a ver aquí estos preguntas sí recordando la clase anterior el sulfato de cobre pentahidratado sulfato de cobre pentahidratado es una sal hidratada de mucha utilidad en la agricultura en donde se emplea como fungicida y bactericida se caracteriza por presentar un azul brillante y con respecto a esta sal seleccione el valor de verdad o falsedad ¿no? una mol de esta sal contiene 5 moles de moléculas de agua a ver chicos miren aquí me dice miren aquí una mol de esa sal que es el sulfato de cobre pentahidratado se está enfocando se está enfocando a las moles de moléculas de agua mira solamente las moléculas de agua aquí profesora las moléculas de agua muy bien ¿cuántas moléculas de agua tienen allí? tenemos 5 en el compuesto pero recuerda multiplicar por el número de mol entonces en este caso es 1 quiere decir entonces que tenemos 5 mol de moléculas de agua por lo tanto ese primer enunciado es verdadero si hubiera sido 2 moles profesora ah hubiera tenido 5 por 2 10 moles de moléculas de agua ya entonces es importante saber cuántas moles estamos hablando de cuántas en 159 coma 5 gramos de la sal hidratada hay 90 gramos de agua ajá yo tengo que saber que en 159 punto 5 gramos de esa sal cuántas moles hay para yo poder saber cuánto va a haber en esa molécula de agua entonces miren chicos ustedes tienen aquí una mol de toda esta sal no pueden hacer lo siguiente no pueden hacer lo siguiente calculen la masa molar de toda esa sal de una mol cuánto sería tenemos profesora un cobre que es 63.5 me van ayudando con el cálculo por favor tenemos más azufre que es un azufre que es 32 más 16 por 4 que son oxígenos 16 por 4 64 64 más ok más 5 moléculas de agua que cada molécula de agua vale 18 cuánto sale esto chicos a ver calcularon 18 por 5 eso nos va a dar 90 y si sumamos 64 sumamos 32 y sumamos 63.5 eso nos da 249 coma 5 gramos cómo vas a entender esto mira entonces quiere decir que una mol de esa sal pesa 249 gramos de la sal pero dentro de esos 49 coma gramos de sal pregunto cuánto le corresponde al agua cuánto es la masa del agua estamos todos de acuerdo que esto es la masa del agua estamos de acuerdo que 249 90 le corresponde al agua cierto entonces se acabó el problema porque el problema te está cuestionando ahora por 159.5 acá me faltó el 5 creo no si 159.5 no bueno ya sería falso pues no ya ya no sería inclusive va a no ser el cálculo para ya no confundir los más listo entonces aquí el problema dice en 159.5 gramos de la sal hay 90 gramos de agua no eso sería falso porque estamos viendo que 90 gramos de agua están presentes en 249 gramos de sal ya y si tú quisieras saber cuánto hay en esta masa de la sal entonces ahí haces tu regla de 3 por 159.5 gramos de sal cuánto sería la masa de agua que estuviera presente también te podrían preguntar verdad entonces simplemente una regla una regla de 3 pero en este caso como ya tenemos la respuesta en 249 gramos de sal 90 gramos corresponde a la masa del agua y en el último enunciado dice en 249.5 uy mira aquí estamos aquí de sal hay 6,0 por 10 a la 23 iones de cobre a ver esto que acabamos de calcular estamos todos de acuerdo que es para una mol de la sal cierto entonces profesora tenemos una mol de sulfato de cobre penta hidratado que de acuerdo a lo que hemos hecho el cálculo pesa 249.5 chicos ya acá me olvidé el coma 5 vamos a corregir rapidito 249.5 entonces eso es lo que hay en una mol y ahora la pregunta va con respecto a los iones cobre ¿no? a los iones cobre entonces me enfoco en los iones cobre que están aquí ¿cuántos iones cobre ves? solo uno ¿estamos de acuerdo? aquí profesora hay una mol de iones cobre que es cobre más 2 por lo tanto si yo te pregunto si yo te pregunto entonces ¿cuántos iones de cobre hay? ¿qué es lo único que tú tenías que hacer para retirar este valor de mol y hablar solo de iones ¿qué se tenía que hacer? multiplicar por el número de abogado ¿y cuánto vale el número de abogado? 6,02 por 10 a la 23 en este caso iones de cobre entonces ese último enunciado es verdadero porque en esta masa que corresponde a una mol efectivamente podemos ver que solo hay un ión de cobre ¿no? una mol perdón de ión de cobre y una mol toda y como ya sabemos una mol ¿cuánto es según el número de abogado? el número de abogado para una mol es 6,02 por 10 a la 23 ¿correcto? eso sería entonces la respuesta a esa pregunta 5 en la semana pasada la clase anterior también vimos un ejercicio de esto de aquí ¿ya? refuercen ahí la semana anterior con el videíto de la semana 4 para que entiendan mejor esto de las moles si es que algo no quedó claro el ejemplo de la semana pasada es con dos moles o sea que aquí era diferente entonces cuando aquí es diferente toca multiplicar ¿ya? recuerden que esto es muy importante porque ustedes analizan la fórmula y al final multiplican con el número de moles principales para que ustedes sepan cuántas moles tienen en total y si te preguntan por iones átomos moléculas mira tú tienes que multiplicar siempre por el número de abogado pregunta número seis aquí voy a explicar solo uno porque el resto es lo mismo para poder terminar con los ocho ejercicios nos piden determinar la composición porcentual de cada elemento en dicha sal este elemento está conformado por potasio aluminio azufre y oxígeno ojo teniendo en cuenta que aquí este dos solo está afectando a este sulfato o sea tenemos dos de azufre y ocho de oxígeno de potasio y de aluminio simplemente hay uno porque el paréntesis que junta a todo este compuesto termina aquí no prácticamente no hay aquí o a ver no hay creo no terminaría al final a ver no me he dado cuenta uno sí termina al final no prácticamente termina al final entonces termina aquí termina aquí entonces aquí simplemente ese dos estaría afectando al sulfato ya chicos entonces calculamos mire un potasio 39 un aluminio 27 aquí están los datos estoy calculando la masa total dos azufres por eso es dos por 32 y cuatro por dos ocho de oxígenos la masa total 258 entonces si quiero calcular cuánto es el porcentaje de potasio veo cuál es la masa de potasio era 39 39 entre el total por 100 y eso sería su porcentaje uno más quiero saber el porcentaje de aluminio cuál es la contribución del aluminio 27 entonces sería el porcentaje de aluminio 27 entre el total por 100 10.5 entonces así sería la masa de cada una de las sustancias por ejemplo azufre esto es del azufre 32 por 2 64 entre el total y calculamos el porcentaje de cada uno de los elementos listo chicos eso sería entonces la pregunta número 6 sencillo simplemente es una división a ver aquí pregunta 7 vamos a correr un poquito pregunta 7 nos dicen el porcentaje de hierro ok el porcentaje de hierro dice que es 28% 28% el porcentaje de azufre 24% de azufre y 48% de oxígeno de tal manera que todo tiene que sumar suma o no suma 100 8 12 si no 48% si suma 100 si su masa molar es 400 chicos nos están dando de datos que la masa molar es 400 gramos por mol que hacemos determine su fórmula verdadera o sea se refiere a determinar su fórmula molecular ya cuál es la fórmula molecular de la sustancia por lo tanto que hacemos primero pasamos todo asumiendo que asume que todo es el 100% perdón 100 gramos eso quiere decir que la masa de hierro es 28 gramos que la masa de azufre es 24 gramos y que la masa del oxígeno es 48 gramos que dice el segundo paso que hay que dividir entre sus pesos atómicos ese es el primer paso el segundo paso es dividir entre los pesos atómicos de cada uno y para ello te dan de dato el peso atómico del hierro 56 divido entre 56 el peso atómico del azufre 32 divido entre 32 y el peso atómico del oxígeno 16 cuánto nos sale ese resultado 28 entre 56 0.5 24 entre 32 0.75 y aquí 0.70 48 entre 16 3 tercer paso quién se acuerda cuál era el tercer paso para la fórmula empírica qué tenemos que hacer hallar la relación de moles ajá hallar la relación de moles dividiendo entre el menor valor dividimos entre el menor valor en este caso el menor valor es 0.5 ¿verdad? entonces 0.5 yo estoy haciendo directo para ganar tiempo ¿ya? 0.5 y 0.5 ¿cuánto sale esto de aquí? 1 0.75 entre 0.5 1.5 y la última relación es 6 entonces aquí como pueden ver son decimales y esto no puede ser así toca multiplicar por un número de tal manera que ese 1.5 sea par ¿cuál sería el mínimo número para multiplicar y que todos sean enteros? 2 muy bien el 2 por 2 por 2 por 2 y sería 2 sería 3 y sería 12 quiere decir que mi compuesto hierro tengo 2 azufre tengo 3 y oxígeno tengo 12 chicos esto ¿cómo se conoce? como fórmula ¿qué fórmula acabamos de determinar? empírica eso es empírica porque tú no puedes simplificar y estos 3 pasos que hemos mencionado son justo para la fórmula empírica a ver ¿cuánto pesa esa fórmula empírica? hierro 56 multiplicado por 2 más azufre 32 multiplicado por 3 más oxígeno 16 multiplicado por 12 ¿cuánto es la masa molar de esa fórmula empírica? 400 ¿no? esto pesa 400 muy bien y te dice que la masa molar es 400 chicos el valor de K es la fórmula la masa molar la masa molar de la fórmula molecular entre la masa molar de la fórmula empírica de dato la fórmula de la masa molecular es 400 y de la fórmula empírica también es 400 entonces si K es 1 ¿cuánto será la fórmula molecular? el mismo valor ¿verdad? hierro 2 azufre 3 oxígeno 12 sería esa fórmula ¿y dónde tenemos ese resultado? ¿dónde hay 2 hierros? eso muy bien la respuesta entonces sería la alternativa casa ¿no? acá tenemos 2 hierros acá tenemos 3 azufres y 3 por 4 12 oxígenos ¿no? entonces si nosotros arreglamos aquí esa fórmula empírica perdón esa fórmula molecular sería hierro 2 azufre 4 y 3 eso sería nuestra respuesta en la pregunta número 7 y finalmente en la número 8 nos habla sobre las leyes ponderales ¿qué son las leyes ponderales? son las relaciones que existen en las reacciones químicas ¿no? que se acuerdan que estábamos viendo de las moles que es la receta de una reacción ¿no? dice las leyes ponderales se refieren a la relación de masas de las sustancias que intervienen en las reacciones químicas entre ellas podemos mencionar la ley de la Boisier y de Dalton con respecto a estas leyes selecciona el valor de verdad de las siguientes proposiciones según la Boisier la masa permanece invariable en una reacción química eso es correcto chicos que quiere decir cuando ustedes tienen una reacción química A más B y produce C más D ustedes saben que hay una cantidad que entra al inicio como toda receta ¿no? entonces si en mi reacción química yo utilicé una masa vamos a suponer total de 100 gramos en los reactivos en una reacción química en los productos tiene que haber también 100 gramos teóricamente tiene que haber 100 gramos entonces por eso dice que la masa permanece invariable no puede haber más ni puede haber menos ¿ok? eso es teóricamente porque ya en la siguiente clase vamos a hablar de reacciones de porcentajes de rendimiento donde vamos a ver que sí puede ser menos ¿no? jamás va a ser más sí puede ser menos pero ya vamos a explicar por qué ahora pensemos en la perfección donde tenemos por así decir una receta perfecta ¿no? entonces dice la Boisier dice que si entró 100 gramos tiene que salir 100 gramos ¿ya? por esa razón el primer enunciado es correcto según Proust cuando se combinan dos o más elementos para dar un determinado compuesto siempre lo hacen en una relación constante de masas así es por esa razón nosotros hemos visto que es importante entender cuántas moles ¿no? si por ejemplo acá hay una mol de A dos moles de B una mol de C dos moles de C de B entonces uno dice si reacciona una mol de A con dos moles de B según la reacción química ¿no? entonces si yo tuviera dos moles de A ¿cuánto necesitaría de B chicos? si estás observando que acá se está duplicando aquí también se tendría que duplicar entonces se necesitaría cuatro moles de B ¿ya? la siguiente semana ya vamos a hacer cálculos con esta relación por ahora es algo básico de manera general teórico entender que se cumple justamente esa relación y por ello es importante entender la información de esos coeficientes así que eso también sería verdadero y dice según Dalton en los óxidos de C u cobre C u oxígeno que es el óxido de cobre y el C u 2 oxígeno la proporción de las masas de cobre es de 1 a 2 efectivamente aquí vemos que hay un átomo de cobre entonces cuando nosotros calculemos la masa vamos a suponer que aquí son la masa de esta sustancia es dos veces el cobre más un oxígeno y aquí va a ser perdón acá es uno nada más va a ser uno de cobre más un oxígeno y aquí va a ser dos veces el cobre más un oxígeno entonces si nosotros analizamos cuál es la relación que existe en esta sustancia del cobre y en esta otra sustancia del otro cobre pueden ver que la relación efectivamente es de 1 a 2 en este compuesto solo hay una moldea de cobre y en este otro compuesto hay dos moles de cobre entonces a eso se refiere la relación de Dalton ¿no? y por lo tanto ese enunciado chicos sería verdadero ya entonces aquí tenemos en la 8 la respuesta la alternativa avión y esas serían las claves de sus ejercicios propuestos con eso terminamos chicos felizmente alcanzó el tiempo para poder ver los ejercicios la siguiente semana tenemos ya cálculos estequiométricos ¿ok? igual voy a estar subiendo la semana 4 ¿no? 5 perdón de la solución para aquellos que no les haya quedado claro y puedan volver a repasar ¿ya? ahí lo voy a subir en el canal buenas tardes chicos buen día para ustedes sigan estudiando nos vemos la próxima semana chao chao hasta luego gracias chao cuídense mucho